¡Hola, hola gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy quiero contarles que un spoiler de bomba viene de parte de Gossip a contarnos que va a estar saliendo próximamente para conseguir un nuevo paquete de creador. Estamos hablando nada más y nada menos que la creadora Shaquely, o Shaquely, como ustedes la conozcan. Ella es una creadora de Brasil. Los administradores de PKXD decidieron homenajearla sacando próximamente un paquete personalizado de esta creadora. Vamos a ver qué es lo que nos comenta Gossip en el siguiente mail. Gossip nos confirma que Shaquely ha invadido PKXD. El nuevo pack de creadores de Shaquely llegará pronto a PKXD trayendo una explosión de estilo con objetos que garantizarán una lluvia de diversión con tus amigos y mascotas. Y a continuación nos envía este outfit que está realmente muy mono para las niñas, ¿verdad? Me encanta mucho el estilo de los zapatos. ¿A ustedes también? Ay, bueno, a mí me encanta muchísimo. Me gusta sobre todo, ¿saben qué? Esta decoración de collar que, bueno, dice la J de Shaquely, por supuesto. Y me gustan mucho los anteojos sobre todo. Pero la verdad es que la chaqueta no se queda atrás. Y la verdad es que promete muchísimo estilo con este nuevo outfit. ¿No creen lo mismo? Y en la siguiente imagen nos comparte nuestra amiga Gossip una hamaca nueva. Obviamente con la personalización de la J de Shaquely que la verdad está súper increíble. ¡Ah, no esperen! Esto es para nuestra mascota, me acabo de dar cuenta. Es una cama para la mascota y miren, tiene el bebedero y el comedero para nuestra mascota. ¡Qué bonito! Y a continuación nos envía la siguiente imagen donde podemos ver que, como anteriormente lo había mencionado, que esto prometía una explosión de estilo. Pues a continuación el paquete traerá como una especie de bombita donde nos vamos a poder montar y, bueno, pasear luego con esta bombita que está increíble. A continuación, Gossip nos va a estar revelando una nueva mascota. Ella nos dice que, por supuesto, no podíamos prescindir de un compañero para esta aventura con Shaquely. El guepardo prociño viene demostrando quién es realmente pro. Y miren lo que es esta mascotita, es muy tierniz. Es por demás de Vesha. Me encanta, se ve que tiene toda la onda. Es muy bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito que es cuchi-cuchi-cuchi! Es que es muy bonita y muy tierniz. Y escuchen esto, el paquete va a estar disponible en los próximos días. A partir del 3 de septiembre de este año 2024, vamos a poder estar consiguiendo este nuevo paquete de Shaquely, que es la criadora oficial de Brasil. Así que Gossip nos cuenta a continuación que está súper feliz y emocionada por probar todas estas novedades. Y tú nos pregunta, pues la verdad es que quedé muy sorprendida y súper feliz porque este atuendo está súper épico. Gemitas, cuéntenme en los comentarios qué es lo que creen acerca de este nuevo paquete de creador, que va a estar disponible próximamente en PKXD. A mí, en lo personal, me súper encantó este paquete, muy súper tierniz. Gemitas, ha llegado el momento de despedirme. No olvides por favor de suscribirte si eres nuevo o nueva visitando por primera vez mi canal. Y por favor, quiero pedirte que me dejes tu gentil like para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. Ha llegado el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. Adiós.